Gala Cultural Me place en gran medida presentar a nuestra gala de hoy que se trata de Aurelio Guerrero abogado y politólogo que bien podría ser naturalmente él es productor del programa Hablan los Líderes un programa ya de larga data pero bien podría ser Laureano Guerrero y a él no le molestaría Aurelio Laureano Guerrero Me honra Le honra Nuestro saludo también a Laureano que por cierto puso ayer su obra La Sentencia Una novela Su quinta novela Su quinta novela Pero Aurelio tiene en particular que que es más dado por así decirlo hablar quizás de temas a lo que Laureano de alguna manera le ha votado últimamente el perfil Aurelio Hablan los Líderes es un proyecto de prácticamente tres décadas de 25 años en la televisión dominicana 25 años ¿Cuál podría ser tu resumen de lo que es en realidad esa propuesta televisiva que con tanta seriedad tú has presentado al país durante todos estos años? Bueno la permanencia de ese programa 25 años es suficiente para uno hablar de un éxito de un programa mantenerse por 25 años surgió en una etapa donde no existían los matutinos entonces tú tenías Mengual yo tenía este de que va a cumplir 49 años 49 años ya lo trajeron aquí está aquí vino aquí vino aquí el líder 49 49 años entonces punto de vista también Aeromundo esos eran los programas de panel históricos que precedieron a los grandes matutinos que vinieron luego que con los grandes matutinos incluso estos programas semanales perdieron un poco de vigencia por cuanto los matutinos son diarios y la gente dice lo que quiere decir con una audiencia ya acostumbrada a escuchar los matutinos pero en ese no teníamos redes sociales entonces cuando hablaba entonces los líderes venían todos hablan los líderes y venían a esos programas de panel que era lo que había pero ahora los líderes están no 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 vienen todos siguen viniendo todos pero en el caso de hablan los líderes que estamos hablando se inició con el doctor José Francisco Peña Gómez y por ahí pasó todo el liderazgo nacional Juan Bosch y Peña Gómez tenían esa característica era muy generosa y cuando recibían ellos iban a todos los programas y todo el mundo quería iniciarse con un líder de esta condición magnitud para posicionar su programa claro sí sí no porque la declaración de ellos tenía una repercusión en todos los medios y bueno ellos tenían las declaraciones fueron vertidas en el programa de los líderes ellos tenían esa generosidad ellos sabían que hacían un favor o sea que estaban sabían lo que eso significaba para un productor ¿no? y se inició con José Francisco Peña Gómez y por ahí pasaron todos los líderes del momento Juan Bosch como Peinado todos esos liderazgos bueno todavía aquí vienen porque tienen una una colocación o sea también tienen un posicionamiento en su programa y entonces todavía vienen y vienen con mucho gusto y nosotros aprovechamos este espacio para expresar nuestra gratitud a todo ese liderazgo que acude todavía pero sobre todo Laureano ha sido el presentador digamos de ella ¿cómo es? Laureano pero claro Laureano ha sido el padre el fundador o sea nosotros somos continuadores enganchados a periodistas y a comunicadores porque el verdadero productor ha sido Laureano porque Laureano es periodista de vocación o sea él es abogado y todo eso pero la vocación de él la vocación de comunicador entonces yo vengo a ser un enganchado por defecto porque cada vez que él ha tenido posiciones acudía a mí cuando él fue en Madrid tres años que fue consul entonces acudía le tocaron esos tres inmancablemente claro y un ejercicio que me ha dado también mucho gusto pero es enganchado a la condición de comunicador ¿cuál es tu enganche con Juan Bosch? porque Laureano ha explicado su propia relación ¿verdad? el origen de esa relación de su papá hasta convertirse ¿verdad? ah bueno pero tú me has dado una oportunidad que cualquiera diría que yo te la he pedido esa oportunidad pero tú me has dado una oportunidad no, 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 no es que Guillermo ha estudiado a Laureano así tú me has dado esa oportunidad de decir cómo yo conocía a Juan Bosch Juan Bosch cuando cuando se va del PRD inicia un periplo con los sectores de la izquierda política entonces yo era de la izquierda política había estado preso dos veces en el gobierno del doctor Balaguer de ahí conozco yo a Yanela a la mamá de Yanela era una bebé a la mamá de Yanela Olga a Holguita que era una bebé Olga quiero subrayar eso Olga era como Gladys Gutiérrez una mamá grande una mamá grande y nosotros la amábamos claro Clara Secky sí, sí porque hay gente buena que casi Rosa Luxemburgo casi olvidada pero Guillermo le decía Clara Secky Clara Secky ah bueno tú sabes de qué yo te estoy hablando tú sabes de qué yo te estoy hablando bueno entonces Juan Bosch empezó a reunirse con los sectores de la izquierda y ahí me llevaron a mí con otros dos compañeros tres compañeros donde Juan Bosch nos reunimos en la casa de Milagro allí estaba Juan Bosch en Cuclilla haciendo haciendo una chichigua el hijo de ella ¿qué ahora? a Juan a Juan él le hacía chichigua y eso y entonces nosotros llegamos él nos llevó nos reboté y entonces yo lo saludé nos saludamos él nos preguntaba una pregunta curiosa que me hizo cada uno ¿cuál es tu oficio? nos sacó del aire nosotros éramos estudiantes como que nos daba vergüenza porque éramos viejos 24 años y ya no le daba vergüenza decir que uno era estudiante y entonces entonces todo esto decía estudiante estudiante porque Juan Bosch a los 15 años ya era empleado de una de aquí de Corripio y ya producí tenía novela nosotros éramos estudiantes cuando yo iba saliendo él me saluda nos saludamos le pedimos ah no yo me daba vergüenza decir que era estudiante y yo dije pero yo tengo un hermano que escribe oye yo tengo un hermano que escribe cuentos yo no sé por qué me salió eso el caso porque me dio vergüenza decir yo quiero ser tu hermano oye bien pero qué sabe mi hermano era emorroñando alguna cosa que no estaba en sus inicios supuestamente que promoviste a Laureano para que tú veas y entonces él me dijo yo quiero conocer a tu hermano y yo cuando llegué a casa dije prepárate que no me quiere conocerte y entonces lo llevé donde Juan Bosch y de ahí empieza la carrera de él Juan Bosch fue de Laureano fue primer fotógrafo de Vanguardia que lo enseñó Juan Bosch fotógrafo de Vanguardia anduvo con Juan Bosch para ahí entero de ahí se presentó la división luego del PLD que se fue Tonito Abreu en el 78 del PLD y entonces Juan Bosch le dijo bueno tú eres romana tu familia tiene una relación allá vete para allá y lo mandó para las romanas y de ahí surgió que él fue el primer senador del PLD oye como el destino va que uno no es dueño de su destino la vida tiene sus misterios sí los misterios entonces ahí fue el senador primer senador de la república y bueno las condiciones de él porque Laureano siempre ha sido una persona decidida bueno él le dijo siempre tuvo decidido sin vacilación caballero caballero mira hay una parte que él no contaba en una ocasión que él recortaba a don Juan y que todavía era senador y que don Juan le dijo oye ya tú eres senador no me vengas a recordar nosotros somos una familia de barberos yo estaba estuve en esa barbería siendo muy niño falleció en noviembre era peluquero y entonces Mosura que él le dedica una novela a Laureano la segunda novela de Aurelio en el resto del resto de los invitados sacando digamos a esas dos grandes figuras como José Francisco Peña Gómez y Juan Bos después de 25 años esa forja que tú tienes ¿cuáles fueron quizás las entrevistas que más satisfacción te produjeron ya fuera por el momento en que las hiciste o por la figura en que que compartió contigo ese momento ¿cómo sacar algunas grandes notables digamos entrevistas que tú mismo porque los productores sabemos cuándo hemos dado una buena muestra de conversación con un invitado bueno eso es un eso es claro a veces uno está bien despejado por ejemplo y da una buena yo llevo profesionales de la de cualquier área yo tengo como puedo llevar al presidente de la MD puedo llevar al presidente de los de los de los profesores puedo llevar al presidente de la asociación de de psicólogos y eso también me da mucha satisfacción porque yo estudio mi entrevista y trato de ¿cuáles son los criterios para seleccionar el entrevistado de la semana? ¿hay algún tema algún tema de la agenda nacional? tengo que estar en el punto si la controversia está alrededor de los profesores me gustaría llevar al presidente de la asociación tú trabajas en la actualidad en la actualidad uno tiende a hacer eso entiendo y entonces y preparo mi entrevista y llevo al presidente de la MD preparo la situación de los de los profesores de tal manera que yo pueda sacarlo ¿entiendes? entonces esos son los puntos ahora me gusta llevar a Belarminio Ramírez ¿verdad? me gusta llevar a Belarminio Ramírez ¿politólogo o politólogo? Belarminio Ramírez Belarminio Ramírez es un politólogo de mucha ¿avezado? sí, sí, sí meticuloso sí, meticuloso mercadólogo mercadólogo tiene más de 20 libros escritos y es un estudiante ¿y mujeres? ¿no te gusta llevar mujeres? porque no veo como muchas mujeres en tu programa ¿por qué? pero yo llevo mujeres yo llevo mujeres pero la gente siempre vive quejándose que las mujeres no participan que el PLD o que el PRD que los partidos tienen un 10% pero es que hace su participación en la vida pública la participación de las mujeres en los partidos es alrededor de un 10% por las razones que fueran la mujer tiene que atender a sus hijos atender al trabajo y muchísimas otras cosas y adicto para sí y muchísimas otras cosas sí, muchísimas cosas incluso patrocinan la participación del hombre en política porque para que ella esté en la casa resolviendo la logística claro para que el hombre pueda estar en la política y ella tiene que estar en la casa porque no pueden abandonar los dos y la prueba es que tengo de muchos casos que cuando se han metido los dos fracasa la familia oye bien fracasa la familia y los dos están en política hay muchos ejemplos de ambas cosas sí, sí, sí entonces cuando tú me hablas de la participación ahí va a sí mismo los hombres están en un día uno para tú presentarla y traerla a tu programa ¿qué rol político tú piensas que juegan los programas como el tuyo? te digo por ejemplo Granchi se refería a las revistas como partidos políticos prácticamente y los periódicos sabemos que todos los días pautan la agenda política del país sobre la que después discuten los políticos en el caso de un medio como el tuyo ¿qué rol político también tú entiendes que ha jugado en estos últimos 25 años como medio? bueno parecido es una invitación a un balance ¿no? parecido en ocasiones bueno depende del personaje que tú traigas lo que proyectes lo que digas también eso eso es importante ya no tienen el rol que tenían antes porque tú pregravas el programa tú lo que tienes que cuidarte es que lo que tú temas que tú traigas y las preguntas que tú hagas cuando tú haces el programa ya no tengan alguna actualidad pero tú te consideras objetivo ah sí eso sí trato de ser objetivo 100% pero no soy apolítico ¿a favor de quién? ¿objetivo a favor de quién? diría el director del diario libre objetivo a favor del partido de la liberación ah de eso se trae me encanta su honestidad sí sí porque algunos se quieren ocultar detrás de mamparas teniendo sus nosotros no nos ocultamos y todo lo que yo invito lo saben claro todo lo que yo invito lo saben pero ¿por qué todo viene? porque yo sí le doy su oportunidad porque ahí yo no lo cobarto y la tolerancia ante los criterios diferentes tolerancia absoluta por ejemplo Aurelio yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste sobre las mujeres pero está bien porque te tolero yo te tolero porque yo soy una mujer democrática ¿te entiendes? y si tú quieres después Guillermo podemos invitarnos de que yo no sé por qué él se ríe tanto pero después podemos invitarte y hablar del tema no, no, no porque ya ha quitado un Ricardo haciéndolo sí pero no me podía dormir si no te decía eso sí y no quiera que te hagan la historia de la batea yo la conozco esa es una historia larga es muy larga pero que incluso la madre de ella que terminaron que comenzaron siendo extremadamente feministas ya no lo eran tanto un dejo de venganza en el fondo un dejo de venganza mira Abrelio el país porque a ti te gusta la política tú eres político el país se enrumba definitivamente a un periodo de estabilidad de continuidad con grandes políticas públicas que parecen redimir al partido de la liberación dominicana de ciertas de ciertas circunstancias en que se ha visto envuelto en los últimos años si no no lo que quería decir y lo que nunca se ha hecho claro en la historia de la República Dominicana retomando al profesor Juan proponer un gobierno de unidad nacional que no se quede en el discurso de los burócratas correcto sí o no Abrelio claro y eso eso es un atrevismo de un atrevimiento pero que debió haberse hecho mucho antes si Juan Bosch en el 1990 acepta la propuesta de Peña oye bien o sea la propuesta porque Juan Bosch le ofreció en el 1990 a Peña apoyar al PLD y a Juan Bosch sin condiciones ahí hubiera hecho si hubiera hecho lo que se pretende hacer ahora 25 años 25 años pues los liberales juntos los liberales los llamados liberales juntos porque aquí el PRD una vez postuló a Wessing a vicepresidente después hizo la alianza rosada con el partido reformista declaró a Balaguer padre de la democracia pero el PLD hizo el frente patriótico y el bloque de la dignidad nacional progresista o sea el bloque progresista con el partido reformista o sea ambos es que Juan Bosch tenía una visión muy amplia de la democracia pero lo que te quiero decir que ambos PLD y PRD habían hecho pactos con sectores supuestamente conservadores ahora sin embargo esto que se está demonizando como malo se están juntando gente que debieron estar juntos hace tiempo digo hablando y manipulando también manipulando también algunos bueno demonizando bueno bueno satanizando demonizando lo que debió hacerse hace muchos años de tal pero ese es un asunto de la política y de la historia ellos dicen eso porque tienen que decir algo por eso te hablo del atrevimiento del equipo de gobierno que echó de mano esta situación para lograr su propósito que en última instancia de eso se trata en política de eso se trata en política de mantener el poder de mantener el poder y el PLD y el partido de la liberación dominicana le ha tomado la palabra a la opinión pública y a la ciudadanía que tiene una población del 91% para mantener el poder de la manera más cómoda posible ¿cuánto que tiene el 91%? 91% en la última pena yo estoy en la liberación dominicana le tomo la palabra para poder retener el posible y más democrática también participativa es inclusivo es incluyente es que no es una no es no se trata de una repostulación cualquiera es repostulando sin precedente a un presidente que tiene que registra un 91% de simpatía en su tercer año de ejecutorio pero además ¿por qué condenar a la base social de un partido mayoritario como el PRD a no estar y no ser parte de una estrategia de desarrollo nacional que tiene que ser de todos porque es incluso una ley ¿por qué excluir a este partido que tiene una representación importante en los organismos donde se deciden las grandes políticas públicas al PLD ¿por qué asumirlos como un adversario y no como un aliado con el cual se puede arribar a metas que son del país? bueno al PLD se le ha del PLD se ha dicho que es un partido con suerte antes se le atribuía esa suerte a Leonel Fernández que ciertamente fue un hombre dichoso porque fue candidato a la presidenta de la república cuando Juan Boya no podía por razones de salud y Balaguer no podía porque estaba inhabilitado le levantaron las manos dos personas que habían sido candidatos 60 veces a la presidencia una cosa insólita pero Danilo Medina ahora mismo ¿qué pasa con Danilo Medina? bueno que se da con un PRD que tiene un 1% o un 2 de simpatía no, no, tampoco no entonces me tampoco Aurelio me tampoco eso será Belarmino que dice no, no la encuesta a Penancho pero yo no bueno, tú no y la Penancho le da a uno pero vaya ajá, bueno pero es que su base social está expresada en el 91 que apoya a Danilo pero está bien tú me dices que las raíces sociales del PRD son tan poderosas que que no es el 1 lo que tiene el candidato que eso puede llegar a un 8 o un 10 o un 2 porque tú tienes que hacer una media entre la la raíz del partido y su posicionamiento histórico y el candidato la simpatía del candidato muy bien pero esa situación fuerza al candidato del del PRD o al PRD puede hacer un pacto porque tienen que ¿cuál es su primer deber? mantener los lugares que tienen las posiciones que tienen ahora en el Estado y no hay posibilidad de que eso se produzca yendo solo ¿no? y el otro sus supuestos aliados naturales rechazaron una 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 alianza en ninguna condición aceptaron esa alianza entonces son expertos en restarse en apoyo entonces lo que le quedó al partido revolucionario dominicano fue acudir al aceptar la propuesta o acudir al partido de la liberación dominicana para mantener esa fuerza pero además ellos estaban en ese momento abriendo la puerta al deseo y a la voluntad del pueblo dominicano todo PRDista simpatizante del partido de la candidatura de Danilo Medina tiene la opción de hacerlo a través de su partido histórico de su partido es decir entonces ellos empiezan a simpatizarle a una condición mayoritaria del pueblo dominicano así es entonces eso lo va a favorecer a ellos en todos los sentidos yo quería preguntarte en este largo trayecto 25 años un trayecto importante un programa que se posiciona entre ese público que gusta de los programas de opinión alguna anécdota que pudiéramos rescatar en la historia del programa será de las angustias que uno pasa los entresijos de la producción de un programa en vivo cuando me ha llamado gente cuando voy a ver la mitad el estilo son dos invitados unos media hora otros media hora cuando a las media hora cuando tú acabas el primer mira yo no voy a poder exactamente si sucede con frecuencia no 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 es de las angustias de un productor claro claro pero en el sentido general la vida de uno es placentera de una cosa de reconocimiento de la gente que te saluda con cariño siempre hay un segmento de la población que te espera porque como tú dices hay gente de 25 años que hay gente que tiene hábitos claro de ese tipo de programas se sienta a esperarlo se sienta a esperarlo no quiero que se termine este programa si ya sé que se terminó don Guillermo sin enviarle un gran abrazo a tus hermanas que me quieren y a don Laureano a todas las amistades desde hace más de cuatro décadas era una bebé la verdad y Yulisa y Yulisa también Emilio Guerrero productor del programa Hablan los Líderes ya que cumple 25 años y que por demás está aquí en este canal 4RD y debo anunciar que será uno de de los programas reconocidos a propósito del 63 aniversario de este de esta radiotelevisión dominicana hoy 4RD gracias por engalanar esta sección de de este gracias a usted gracias a usted y ya veo que el canal va muy bien muchas gracias a Ramón Tejera Tejera Ramón Tejera Ramón Tejera Ramón Tejera Yo quiero Usted también tiene su mérito don Guisselo mire obertura 20 de la obra Don Juan de Richard Strauss con la orquesta sinfónica de Birmingham Alabama Andrés Nelson quien conduce la orquesta dedicado a esto a Aurelio Guerrero y a Don Laureano también gracias a vosotros gracias a vosotros ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal